¡Hola muchachos! ¿Cómo van? Les saluda Javier de JB Musical y en este nuevo vídeo les voy a enseñar a cómo entonar una guitarra con puente flotante, que de hecho es el mismo concepto para cualquier tipo de puente, honestamente. Entonces este vídeo es una continuación del vídeo anterior en donde les enseñé a cómo cambiar las cuerdas para una guitarra con un tipo Floyd Ross, con un puente tipo Floyd Ross o un puente flotante, en fin. Sin embargo, para terminar de calibrarla es entonar la guitarra. ¿Y qué es entonar? Pues básicamente es tener la guitarra que esté afinada en todos los trastes. Para revisar la entonación de la guitarra, lo que tienen que hacer es, uno, afinar la cuerda, ahí está afinada, ¿sí? Afinamos la cuerda, hacer y presionar el armónico natural en el traste 12 y luego presionar el traste 12 y verificar si está afinada o igual. En este caso la dirección está tirando hacia su lado, hacia la izquierda, hacia mi lado se sale, hacia la derecha, lo que significa que está tirando más hacia lo sostenido o sharp, como lo dicen las instrucciones en inglés. Lo que hay que hacer acá en este caso, bueno, es uno, desafinar la cuerda totalmente, aflojar el tornillo del saddle y como la afinación estaba más hacia hacia lo sharp o hacia lo sostenido, hay que alargar la cuerda. En esta oportunidad lo estoy haciendo manual, sin embargo hay una llave que lo que hace es sostener el saddle y el tornillo y pues uno lo va moviendo. Es una llave de conveniencia realmente, uno lo puede hacer así manual como lo estoy haciendo ahorita. Luego de haber movido el saddle, ya sea hacia, alejándome del nut o más bien dicho, acortando la cuerda o alargándola, volvemos a afinar la cuerda y volvemos a chequear que esté afinada en el armónico natural y si se dan cuenta acá, estamos. Y ese es el proceso de entonación. Probemos con otra cuerda. Listo. Si las cuerdas, después de haberlas chequeado, todas están bien apretamos el nut afinamos microafinamos más bien dicho y estamos listos para tocar. Listo. Listo. Listo.